Partida en breve, segundo evento, 1.100 metros. Ahora en la portezuela, Summer Shine despega un cuerpo claro al segundo, Diaki avanza por el medio también la parte de adentro, Brazo. Summer Shine mantiene un largo de Diaki, en el tercero está Brazo, en el cuarto lugar avanza Chacalín, después Electron Tracol, último Indy, Red Bull Luchon. Van a los 725, Summer Shine mantiene un cuerpo segundo, está avanzando siempre allí, el ejemplar avanzando siempre Diaki, tercero está corriendo Brazo, de cuarto avanza Chacalín, después Electron con Indy, Red Bull Luchon, último Tracol, vienen a la recta final, ahí está Summer Shine. Summer Shine, afuera está el ejemplar Diaki, adentro está Brazo, en la recta, Summer Shine defiende la punta, afuera está corriendo siempre Diaki, adentro está Brazo, Summer Shine defendiendo el comando. Afuera de aquí, adentro Brazo y afuera está corriendo Chacalín, Summer Shine el comando de aquí y Chacalín por fuera. Summer Shine, cabeza de aquí y afuera lo busca Chacalín, se defiende bonito, Summer Shine, sobre Diaki, Chacalín, después Brazo y de Revolución Tracol y último para Electron.